Canadá recomendó a sus connacionales, en particular a los que tienen ciudadanía iraní, evitar viajes a Medio Oriente y lamentó la pérdida de 63 de sus ciudadanos en el accidente de un avión de Ukraine International Airlines cerca de Teherán. Hay una situación de seguridad volátil y amenaza de terrorismo en la región, además de que los ciudadanos canadienses iraníes tienen el riesgo de ser interrogados o arrestados de manera arbitraria, señaló la alerta del gobierno canadiense. Explicó que Irán no reconoce la doble nacionalidad y Ottawa no tendría acceso consular a los ciudadanos en caso de que fueran arrestados, por lo que se debe evaluar con cuidado un viaje al país islámico. Por su parte, el ministro canadiense de Asuntos Exteriores, François Philippe Champagne, presentó sus condolencias a los familiares de los 63 conciudadanos a bordo del vuelo 752, que la madrugada de este miércoles se estrelló tras despegar de Teherán. Entre los 167 pasajeros del Boeing 737-800, accidentado y que era operado por nueve tripulantes, se encontraban 63 canadienses, 82 iraníes, 11 ucranianos, 10 suecos, 4 afganos, 3 alemanes y 3 británicos, según informó la Cancillería ucraniana.